Espero que esté pasando una noche inolvidable En la edición del maestro Carlos Rebas en el tromón dice Somos Marito y su salsón El Romanticón Es que en realidad me fascina esa mujer, eso es verdad El Romanticón ¿Qué puede ser la noche clara? Ese brillo en su mirada Ese algo que ya tiene, el aroma que la envuelve La manera tan extraña de jugar sobre mi espada A sus burbujas y la copa, el carmín sobre su boca ¿Qué puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente? Ese andar tan sugestivo, tan pausado de repente El color de su vestido, o ese talle sobre el pie Esta música en el aire, pues es algo que enloquece Me fascina esa mujer, cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual, a la hora de insinuar Que la guía de la pasión Me fascina esa mujer, en el fuego del amor Me ha robado el corazón, mi amor Me fascina esa mujer, cuando asume su papel Y cuando asume su papel, en el fuego del amor Y puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo, tan pausado de repente El color de su vestido, o ese talle sobre el pie Esta música en el aire, pues es algo que enloquece Me fascina esa mujer, cuando asume su papel Cuando asume su papel, en el fuego del amor La manera tan sensual, a la hora de insinuar Que la guía de la piel, que la guía de la pasión Me fascina esa mujer, en el fuego del amor Me ha robado el corazón, mi amor Me fascina esa mujer, cuando asume su papel En el fuego del amor En el fuego del amor, mi amor, y esa es verdad Y en realidad, pues, me fascina esa mujer Me fascina su mirar, su caminar Esa manera de amarme Esa manera, tan tiene nada de dar amor El truco para enamorarme Me fascina su mirar, su caminar Esa manera de amarme Fue tan fácil decirnos adiós Y enredar a nuestros dos Me fascina su mirar, su caminar Esa manera de amarme El amor no vive de apariencias Me fascina, pero analiza y piensa Me fascina su mirar, su caminar Esa manera de amarme Esa manera, tan tiene nada de dar amor El truco para enamorarme Me fascina su mirar, su caminar Esa manera de amarme Y hace algo que ella tiene O en su aroma que me envuelve de amor Mami, que fue romántico Marito y su zarzón Aquí llegó Marito y su zarzón El romántico y su zarzón El romántico en mi perfil Mami, que fue tan fácil decirnos adiós Me fascina su mirar, su caminar Esa manera de amarme Tiene un truquito, pero en realidad De esa nena me enamoré Me fascina su mirar, su caminar Esa manera de amarme Sentir que llego al cielo y es por tu destero O es porque creo que te quiero Me fascina su mirar, su caminar Esa manera de amarme Y hace algo que ella tiene O en su aroma que me envuelve de amor Y hace algo que ella tiene Llegó el romántico Marito y su zarzón Me fascina su mirar, su caminar Esa manera de amarme Y me fascina Cómo camina, cómo me mira Mujer divina Me fascina su mirar, su caminar Esa manera de amarme Ay, mami, si somos el uno para el otro Que ese amor es mío Me fascina su mirar, su caminar Esa manera de amarme Ay, qué manera tan sensual Cuando quiera acariciarme Esa manera de amarme Esa manera de amarme